Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar la lectura completa de una obra clásica de la espiritualidad católica. Se trata del itinerario de la mente hacia Dios. Esta obra, escrita por San Buenaventura, que es un obispo y doctor de la iglesia del siglo XIII, es realmente una pequeña joya que merece ser mucho más conocida. Vamos a tener un total de 33 programas, este es el primero, recorriendo la obra, siguiendo simplemente el texto que nos dejó San Buenaventura. Cualquier época del año y de la vida es bueno para una obra como esta, pero creo que especialmente es apropiado durante el tiempo de cuaresma, porque la cuaresma misma nos invita a hacer un camino, un camino que ciertamente lleva hacia Dios. Que el Señor entonces nos acompañe. Ustedes notarán que cada uno de estos programas es relativamente breve. Tendremos un saludo, la señal de la cruz, la lectura del texto y una bendición al final. Gracias de nuevo por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con el texto. Hoy leeremos los primeros tres números del prólogo de la obra. Escribe San Buenaventura. En el principio invoco al primer principio, de quien descienden todas las iluminaciones como del Padre de las luces, de quien viene toda dádiva preciosa y todo don perfecto, es decir, al Padre eterno, por su Hijo nuestro Señor Jesucristo, a fin de que con la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del mismo Dios y Señor nuestro Jesucristo, y con la del bienaventurado Francisco, nuestro guía y Padre, tenga a bien iluminar los ojos de nuestra mente, para dirigir nuestros pasos por el camino de aquella paz que sobrepuja a todo entendimiento. Paz que evangelizó y dio nuestro Señor Jesucristo, de cuya predicación fue repetidor nuestro Padre Francisco, quien en todos sus discursos, tanto al principio como al fin, anunciaba la paz, en todos sus saludos deseaba la paz, y en todas sus contemplaciones suspiraba por la paz extática, como ciudadano de aquella Jerusalén, de la que dice el varón aquel de la paz, que era pacífico con los que aborrecían la paz. Pedid los bienes de la paz para Jerusalén. Porque sabía que el trono de Salomón está asentado en la paz, según está escrito, fijó su habitación en la paz y su morada en Sion. En vista de esto, buscando con vehementes deseos esta paz, a imitación del bienaventurado Padre Francisco, yo, pecador que, aunque indigno, soy sin embargo su séptimo sucesor en el gobierno de los frailes, aconteció que a los treinta y tres años después de la muerte del glorioso Patriarca, me retiré por divino impulso al monte Alberna, como al lugar de quietud, con ansias de buscar la paz del alma. Y estando allí, al tiempo que disponía en mi interior ciertas elevaciones espirituales a Dios, vínome a la memoria, entre otras cosas, aquella maravilla que en dicho lugar sucedió al mismo bienaventurado Francisco, a saber, la visión que tuvo del alado Serafín en figura del Crucificado. Consideración en la que me pareció al instante que tal visión manifestaba tanto la suspensión del mismo Padre mientras contemplaba, como el camino por donde se llega a ella. Porque las seis alas bien pueden entenderse seis iluminaciones suspensivas, las cuales, a modo de ciertos grados o jornadas, disponen el alma para pasar a la paz por los estáticos excesos de la sabiduría cristiana. Y el camino no es otro que el ardentísimo amor al Crucificado, el cual, de tal manera transformó en Cristo a San Pablo, arrebató hasta el tercer cielo que vino a decir, clavado estoy en la cruz junto con Cristo. Yo vivo, o más bien, no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Amor que así absorbió también el alma de Francisco, que la puso manifiesta en la carne, mientras por un bienio antes de la muerte, llevó en su cuerpo las sacratísimas llagas de la pasión. Así que la figura de las seis alas seráficas da a conocer las seis iluminaciones escalonadas que empiezan en las criaturas y llevan hasta Dios, en quien nadie entra rectamente sino por el Crucificado. Y en verdad, que quien no entra por la puerta sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas quien por esta puerta entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo cual, dice San Juan en el Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Como si dijera, no puede penetrar uno por la contemplación en la Jerusalén celestial si no es entrando por la sangre del Cordero como por la puerta. Nadie en efecto está dispuesto en manera alguna para las contemplaciones divinas que llevan a los excesos mentales si no es con Daniel varón de deseos. Y los deseos se inflaman en nosotros de dos modos. Por el clamor de la oración que exhala en alaridos los gemidos del corazón y por el resplandor de la especulación por la que el alma, directísima e intensísimamente, se convierte a los rayos de la luz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Gracias por estar aquí. Que el Señor nos guarde en santa amistad y alianza con Él.